En estos momentos la selección española femenina de fútbol juega en Niza, un amistoso ante el combinado francés y es el último compromiso antes del regreso a la actividad de la Liga F. Con partidazo en Tenerife, el Costa Deges recibirá al Atlético de Madrid para intentar seguir escalando en la tabla. El rival es muy complicado, pero yo confío mucho en el equipo, creo que estamos haciendo las cosas bien y si seguimos trabajando y mejorando esos pequeños aspectos que siempre hay para mejorar, creo que podemos hacer un gran partido contra el Atlético de Madrid. Baloncesto, semana otra vez de doble compromiso para el Dreamland Gran Canaria el fin de semana en ACB frente al Breogán que acaba de destituir por cierto a su técnico, pero vamos por partes. Hoy tocaba Eurocup y a domicilio, Jorge Torres, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches Dani, sí, después de la gran victoria lograda ante Lucán Murcia el pasado fin de semana en Liga Endesa, el Dreamland Gran Canaria viajó con alguna que otra dificultad hacia tierras italianas para enfrentarse al Trento. Un rival al que puede considerar ya todo un clásico europeo porque el de hoy era el décimo enfrentamiento entre ambos y se ha saldado con victoria amarilla por 7-0, 8-1. Una victoria que coloca de manera momentánea a los de Jack Alacovic como líderes del grupo A del Eurocup, pero que deja un sabor un tanto agridulce porque Nico Brusino tuvo que abandonar antes de tiempo el parqué debido a una ligera cojera. Esperemos que no sea nada gracias a Jorge y en voleibol el Heidelberg se prepara para recibir el viernes a un rival al que nunca ha conseguido ganar, el Tenerife Libis La Laguna. Las Gran Canarias son líderes invictas en la Liga Iberdrola, quieren seguir esa buena dinámica poniendo fin a esa histórica racha. Pues con muchas ganas, la verdad que tenemos muchas ganas de jugar contra Ari, es verdad que lo que llevamos en Superliga 1 no le hemos conseguido ganar y esperemos tener un buen partido, un buen partido en nuestra cancha, que el pabellón esté lleno y nos pueda ayudar a conseguir esa primera victoria ante Ari. Y el Tenerife Libis La Laguna afrontará ese derbi en buena dinámica, la última victoria ante el esquimo en casa las ha situado tercera. Facundo Morando está satisfecho con el rendimiento de sus jugadoras y se muestra confiado en poder asaltar la cancha del líder. Nos viene un partido duro, un partido que nos genera un desafío, de esos partidos lindos para jugar me parece que Hellevers es de esos equipos que te ayudan a subir el nivel y bueno, son los partidos que nos interesan jugar, así que estamos contentos, están entrenando bien las chicas, tuvieron un gran trabajo el sábado, así que esta semana enfocado ya en ellos. Lucha canaria, el puntal A del Guamasa, Ayose Reyes, se ha lesionado del bíceps durante su estancia en el Mundial de Lucha Sirum en Corea del Sur, algo que trastoca también los planes de su club ante el inminente arranque de la regional. Mañana se le van a hacer pruebas para conocer el alcance de la lesión. En caso de que pierdan al puntal por más de un mes, su club, el Guamasa, se plantea salir de la regional de primera para luchar en segunda, eso sí, si la autoriza la federación. Y esta tarde las guayotas del Santa Cruz Tenerife Echeide cayeron en un duelo igualado ante el Barceloneta, rival directo en la zona media. Tan igualado que empataron en cada parcial 3-3, 6-6, 9-9 y en el final se decantó a favor de las visitantes, 11-12. Buenas sensaciones en cualquier caso en el regreso a la Liga tras conseguir el pase a semifinales de la EuroCup. Venimos de un fin de mucha carga, de mucha intensidad mental y físicamente y no nos ha dado tiempo a recuperar, no hemos estado a la altura que han estado ellas. Ha sido un partido muy igualado y creo que la diferencia ha estado en saber quién estaba más a la altura y de intensidad que la otra. Gracias. Gracias. Gracias.